Señoras y señores accionistas, quiero antes de nada darles las gracias por su asistencia y participación en esta Junta General de Accionistas 2015. Quiero agradecer especialmente la asistencia de los invitados que nos acompañan en el día de hoy, entre los que se encuentran los presidentes de honor de MAFRE, don Julio Castelo y don José Manuel Martínez, y los presidentes no ejecutivos de MAFRE en Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Malta y República Dominicana. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Asimismo, me es muy grato informarles que, por primera vez en nuestra historia, esta Junta de Accionistas va a ser retransmitida en directo, en streaming y en abierto, de manera que cualquier accionista en el mundo podrá acceder a la misma, a través del enlace situado en el espacio de información al accionista, dentro de nuestra página web. Se trata, sin duda, de un importante avance en la comunicación y difusión de nuestro proyecto empresarial a todo el mundo. La primera parte de mi intervención se centrará en las principales cifras y los hechos más relevantes de MAFRE correspondientes al ejercicio 2014. A continuación, Esteban Tejera, vicepresidente primero, les facilitará un mayor detalle de las cuentas y otros aspectos generales importantes de nuestra gestión. Más tarde, antes de la finalización de esta Junta, y una vez hayan sido presentadas y aprobadas, en su caso, las propuestas que hoy sometemos a su consideración, me referiré a las perspectivas de negocio para los próximos años y a nuestro enfoque estratégico. Hemos de destacar que en el año 2014 la economía española ha presentado síntomas esperanzadores de recuperación. No obstante, ha sido un ejercicio extremadamente complejo, marcado por la ralentización del crecimiento en los países emergentes y la evolución desfavorable de algunos tipos de cambio. En este entorno, MAFRE ha logrado dos hitos importantes. El primero, incrementar su volumen de negocio de manera muy significativa en prácticamente todos los mercados donde operamos, afianzando aún más nuestro liderazgo en España, con una cuota del 15,2% en no vida y del 10,6% en vida. Además, en Latinoamérica hemos revalidado nuestra posición como primer grupo asegurador de no vida, con el 9,5% de cuota en mercado. El segundo hecho, hemos aumentado significativamente el beneficio y la retribución a los accionistas. A esta positiva evolución han contribuido los siguientes hechos. La cada vez mayor diversificación de nuestro negocio, que nos permite incrementar nuestras ventas en la mayoría de los países y en las distintas unidades de negocio. El regreso de MAFRE España a la senda del crecimiento y al mejor comportamiento que el mercado en vida, salud e incluso en el ramo de automóviles. En conjunto, MAFRE incrementa su negocio 2,2 puntos más que el resto del Seguro Español. La reducción de gastos totales del grupo ha sido de 1,4 puntos, lo que ha permitido situar el ratio en un excelente 27,7%. El incremento notable de los ingresos financieros netos, propiciado por la revalorización de las carteras de renta fija y variable, y además se ha producido un crecimiento muy importante del patrimonio neto de 1.576 millones de euros, ayudado también por la apreciación del dólar estadounidense en la última parte del año. Entrando ya en el análisis de las principales magnitudes de nuestras cuentas, hay que destacar lo siguiente. Los ingresos totales consolidados han ascendido a 26.367 millones de euros, cifra que supone un 1,8% de incremento sobre el año anterior. Las primas ascendieron a 22.401 millones, un 2,6% superiores a las del 2013. En Iberia, las primas han alcanzado la cifra de 7.010 millones de euros, con un incremento de un 2,4%. En Latinoamérica se han elevado a 9.225 millones de euros, con un incremento del 3,8%. Y en Brasil, las primas crecieron en euros un 7,3%, hasta alcanzar los 5.405 millones de euros. En el área internacional, MAFRE alcanzó 2.658 millones de euros en primas, con un 5% de incremento. Destaca Estados Unidos, que con 1.624 millones creció un 5,3%. En su conjunto, la unidad de seguros creció un 3,4% en el año. Respecto al resto de las unidades de negocio, MAFRE RE suscribió primas por 3.343 millones de euros, con un incremento del 2,8%. MAFRE Global REITs alcanzó los 1.049 millones de euros de emisión, con un decremento de un 6,2%. Y MAFRE Asistencia obtuvo ingresos de 1.157 millones de euros, con un incremento del 1,3%. El beneficio consolidado de MAFRE, antes de impuestos y minoritarios, ascendió a 1.824 millones de euros, con un incremento de casi un 17%, y el beneficio neto atribuible a 845 millones de euros, lo que representó una mejora de un 6,9%. Brasil destaca por primera vez como la regional con el mayor beneficio bruto del grupo en la actividad aseguradora, con 755 millones de euros, con un 38% de incremento sobre el ejercicio precedente. A continuación, se sitúa Iberia, con 709 millones y una mejora del 28%. En cuanto al resultado neto, después de impuestos y socios minoritarios, Iberia es la que más contribuye, con 432 millones de euros y un crecimiento del 33%. Latinoamérica alcanzó un beneficio neto de 263 millones de euros, con un incremento del 1,6%. Brasil obtiene un magnífico resultado neto de 145 millones de euros. El área internacional supera los 41 millones de euros de beneficio neto, con un decremento del 70%. Estados Unidos obtuvo 54,5 millones de euros, con una disminución del 40% debido a factores varios, entre otros, el fuerte impacto de la siniestralidad catastrófica en la costa este norteamericana. Asimismo, en las cuentas de este área internacional, hemos compatibilizado un ajuste de 45 millones de euros netos por el deterioro que ha sufrido nuestra inversión financiera en la aseguradora italiana católica, a consecuencia de la caída de su cotización bursátil en los últimos meses. MAFRE-RE obtuvo un excelente resultado neto de 141,5 millones de euros, con un 30% de mejora, y Global Rix registró 44 millones de euros y asistencia 21 millones de euros. En moneda constante, las primas de MAFRE habrían crecido un 7,7%, y el resultado atribuible, si no hubiéramos considerado el deterioro de Católica, hubiese sido un 17% superior al realmente obtenido. El ratio combinado del grupo se reduce 40 puntos básicos y se sitúa en un excelente 95,7%, mejorando así, además, el objetivo que habíamos fijado en la última Junta General de Accionistas. Quiero destacar el rating otorgado a MAFRE por Standard & Poor's, que es A como asegurador, y BBB+, como emisor, el nivel más alto de entre todos los grupos empresariales españoles. A modo de resumen, hay que destacar que los ingresos y el resultado bruto de MAFRE antes de impuestos y minoritarios, con 26.327 millones y 1.824 millones de euros respectivamente, son los mejores de nuestra historia y son todavía más reseñables debido a que han sido conseguidos en un entorno económico global muy complejo, como indiqué al inicio. Quiero ahora informarles también de la realidad fiscal de MAFRE. A veces se deslizan datos mal calculados acerca del compromiso fiscal de las grandes empresas españolas internacionalizadas, como MAFRE, y no se tienen en cuenta los impuestos que pagamos fuera de nuestro país. La tasa impositiva efectiva abonada por el grupo se ha situado en el 2014 en el 27,4%, en España ha sido del 23,25% y en el resto de países del 29,5%. Además, en todo el mundo, MAFRE ha realizado pagos por un total de más de 1.300 millones de euros a las Administraciones públicas, de las cuales 556 millones han sido pagados en España, aproximadamente el 43% del total, que es un porcentaje muy similar al del origen de los beneficios de MAFRE. En el punto correspondiente del orden del día, se propone a la Junta General el abono de un dividendo complementario con cargo a los resultados del ejercicio 14, de 8 céntimos de euro por acción. El Consejo de Administración ya había aprobado el abono de un dividendo a cuenta de 6 céntimos por acción. La suma del dividendo a cuenta y del complementario del 2014 ascenderá a 14 céntimos de euro por acción, frente a los 13 céntimos que correspondieron al 2013, lo que representa un magnífico incremento de un 7,7%. Hemos considerado adecuado someter a esta Junta una propuesta de dividendo en línea con la mejora de los resultados del año. Así, el dividendo total pagado en el ejercicio ascendió a 431 millones de euros, con un incremento de casi un 17% y un payout récord en nuestra historia del 51%. La rentabilidad respecto a la cotización media del año 2014 se ha situado en un excelente 4,7%, lo cual nos coloca en el podio de los valores del mercado español. A lo largo del ejercicio, el Grupo ha tomado una serie de iniciativas dirigidas a fortalecer su posicionamiento estratégico e incrementar sus oportunidades de crecimiento. A continuación, me referiré a algunas de ellas. En octubre de 2014, MAFRE llegó a un acuerdo con el grupo británico Direct Line para la adquisición de sus filiales aseguradoras en Italia y en Alemania, por un importe total de 550 millones de euros. El proceso de autorizaciones preceptivos está previsto que finalice en este mes de marzo, momento en el que se procederá a integrar ambas operaciones dentro de nuestro grupo. La suma de ambos negocios, de Italia y Alemania, aportará 714 millones de euros en primas, 1,6 millones de clientes y casi 20 millones de euros de beneficio en el año 2013. No tenemos todavía los datos del 2014. Direct Line es la compañía líder del mercado italiano en el seguro directo de automóviles, con una cuota de mercado del 28% en este canal. Por su parte, en Alemania ocupa el tercer puesto en el ranking del seguro directo, con una cuota del 13% del canal. Estas adquisiciones se enmarcan perfectamente dentro de la estrategia de MAFRE en crecimiento en las regiones donde tenemos menor presencia como Europa, que implica, además, más crecimiento de negocio en moneda euro. Además, contribuye de forma clara al desarrollo del canal de distribución online y refuerza nuestra orientación a la movilidad y al mayor uso de las nuevas tecnologías. Con esta operación, anticipamos, además, el cumplimiento del compromiso que hicimos público en esta Junta General el año pasado de doblar nuestro tamaño en Europa en tres años. Este objetivo ha podido cumplirse en un solo año de trabajo y nos permite posicionarnos de una manera mucho más sólida en el continente europeo. A finales del 2014 y formalizado ya en febrero del 2015, cerramos la adquisición de los derechos de renovación de una cartera de pólizas de autos y de hogar de unos 120 millones de dólares en el noreste de Estados Unidos. Según los acuerdos firmados, a partir del próximo mes de abril procederemos a renovar las pólizas ya en MAFRE USA. Con esta adquisición comenzamos, además, a operar en dos nuevos estados, Vermont y Maine, y los agentes de estas pólizas podrán continuar trabajando con nuestro grupo. Con esto ya serán 19 los estados en los que estaremos operando directamente en los Estados Unidos. Destaco también como iniciativas relevantes del pasado ejercicio los siguientes. La conclusión del proceso de revisión de la estructura de financiación del grupo mediante la contratación de una nueva línea de créditos indicados de hasta 1.000 millones de euros, con un vencimiento a cinco años y que reemplaza al anterior de 750 millones que vencían el 2018. Además, con un ahorro importante de intereses. Adaptación a Solvencia II. En el mes de diciembre, la Autoridad Europea de Seguros y Planes de Pensiones, EIOPA, hizo públicos los positivos resultados obtenidos por la industria aseguradora española en las pruebas de resistencia llevadas a cabo por este organismo. Los TEDs tenían por objetivo analizar la resistencia global del sector asegurador europeo e identificar sus puntos vulnerables. A tal efecto, se solicitó a los participantes estimar su solvencia ante un escenario base fijado en función de los criterios de Solvencia II, régimen regulatorio que será de aplicación a partir del 1 de enero del 2016. Sobre las cifras obtenidas se simulaban una serie de escenarios adversos, así como diversas alteraciones propias de la actividad aseguradora. MAFRE superó con creces ambos escenarios, con un amplio margen, lo que confirma la fortaleza financiera de nuestro grupo y la excelente gestión que desarrollamos. Para dar cumplimiento al calendario de entrada en vigor de esta legislación comunitaria, el Consejo de Administración aprobó y remitió al supervisor el FLAWR, Forward Looking Assessment of Our Own Rights. Este informe ofrece a los órganos de gestión una visión integrada de los riesgos a los que la sociedad se puede enfrentar a lo largo del periodo contemplado en el plan estratégico y la suficiencia de recursos de capital para hacer frente a los mismos. En nuestro caso, los resultados han sido muy satisfactorios al mostrar a la compañía una elevada solvencia para los próximos años. Por otra parte, hay que indicar que a finales del 2013 el Consejo aprobó una nueva estructura organizativa que ha sido implementada a lo largo del 2014. En este periodo se han redefinido y fortalecido las áreas corporativas, auditoría interna, estrategia y desarrollo, financiera, inversiones, medios y coordinación institucional, negocios y clientes, recursos humanos, secretaría general y soporta negocio. A su vez, se ha descentralizado la supervisión y coordinación del grupo en siete regiones en el mundo, Iberia, Brasil, Latam Norte, Latam Sur, Norteamérica, EMEA y APAC, lideradas cada una de ellas por un CEO regional y con un potente equipo de soporte. Además, se han redefinido las competencias entre los distintos órganos de administración y supervisión del grupo, consejos de administración y comités delegados, hilos de dirección, comité ejecutivo y comités de dirección regionales y locales. Y, por último, se está formalizando la figura de la presidencia no ejecutiva desdoblada de la del CEO en las filiales de aseguradoras de MAFRE en el exterior. En tan solo unos meses, nuestra organización se ha transformado de manera intensa. Todos estos cambios, que han requerido un importante esfuerzo de movilidad de personas en el mundo, se han diseñado para adaptar el grupo a los retos estratégicos que demanda su actual dimensión y presencia global y que se están implementando con un enorme éxito. Además, estamos procediendo a una amplia revisión de nuestras normas y prácticas de Gobierno corporativo para adaptarlas a la nueva realidad del grupo y para incluir las recientes exigencias incorporadas a la legislación española, así como las mejores prácticas y recomendaciones en esta materia. En este sentido, quiero destacar los siguientes hechos. Nombramiento de Rafael Beca Borrego como nuevo consejero independiente coordinador. Señor Beca, empresario, es consejero independiente de MAFRE desde el año 2006 y se dan en su persona las condiciones adecuadas para desempeñar con absoluta solvencia los requerimientos que demanda este nuevo cargo. Constitución de un nuevo comité de nombramientos y retribuciones, formado exclusivamente por consejeros externos y presidido por el consejero independiente Luis Iturbe, Sante de Madrid. Señor Iturbe, es consejero desde el año 2004. El comité ha asumido ya como propias las competencias de elaborar las propuestas de nombramiento de consejeros independientes y el desarrollo de un plan de fortalecimiento de presencia del sexo menos representado en los órganos de dirección y supervisión de la empresa. Constitución de un nuevo comité de riesgos y cumplimiento, formado también exclusivamente por consejeros externos y presidido por nuestro vicepresidente segundo, Francisco Vallejo Vallejo. Fortalecimiento de la actuación del Consejo de Administración, tanto en competencias y funciones propias e indelegables, como en el número de reuniones, que se han fijado en un mínimo de diez anuales. Y revisión y adecuación inmediata de toda nuestra normativa de MAFRE, de toda la normativa de MAFRE que recoja compromisos públicos, de buen gobierno, actuación y responsabilidad corporativa. Además, el Consejo de Administración acordó en su reunión del mes de octubre del año pasado en nombramiento de la consejera independiente, Catalina Miñarro Brugarolas, como nueva vocal de la Comisión Delegada. La señora Miñarro es abogada del Estado y miembro del Consejo desde el año 2013. Por otra parte, en el mes de mayo, Luis Iturbe fue nombrado presidente del Comité de Auditoría de MAFRE en sustitución de Francisco Vallejo. El señor Iturbe, profesional reputado en el sector financiero, ha sido consejero de la Bolsa de Madrid y presidente del Instituto de Analistas Financieros. Además, dentro de este comité de auditoría han sido nombrados también como vocales los consejeros externos Andrés Jiménez Cerradón y Antonio Miguel Romero. Quiero referirme ahora a la propuesta de reelección que el Consejo eleva a esta Junta General de un nuevo consejero independiente, que fue elegido por cooptación a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones. Se trata de Jorge Daschner, de nacionalidad alemana, que desempeñó durante los últimos 11 años la dirección en los mercados de Europa y Latinoamérica en una de las más importantes reaseguradoras mundiales y fue miembro de la Junta Directiva de la misma en ese periodo. Anteriormente fue presidente de esa entidad en distintos países y director de su división latinoamericana. Su importante conocimiento de mercados relevantes para MAFRE, como Europa y América, harán sin duda que su incorporación enriquezca el análisis estratégico y la toma de decisiones para nuestra consolidación y crecimiento en esas regiones. A su gran experiencia se une su extraordinaria personalidad y capacidad de juicio, que hacen de él un candidato idóneo para incorporarse a este consejo. Por otra parte, y siguiendo las mejores prácticas, MAFRE decidió sacar a concurso la contratación de la auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas y otros trabajos relacionados para los próximos tres ejercicios. El Consejo de Administración de MAFRE S.A., a propuesta del Comité de Auditoría, aprobó por unanimidad en reunión celebrada el 2 de mayo de 2014 proponer a esta Junta General el nombramiento de la firma KPMG como auditor de cuentas del Grupo MAFRE para el periodo citado anteriormente. Con este planteamiento, MAFRE se ha situado de nuevo a la vanguardia, adelantándose a lo que, de manera previsible, será una obligación legal en muy poco tiempo. Quiero, finalmente, concluir esta parte de mi informe con un agradecimiento expreso a todos nuestros accionistas, a nuestros clientes, a los organismos supervisores, a todas las personas que, en general, nos otorgan su confianza y que nos han respaldado a lo largo del pasado ejercicio. Obviamente, también a todos los equipos humanos de MAFRE en el mundo, consejeros, directivos, empleados, delegados, agentes y demás colaboradores que han hecho posible, con su esfuerzo y con su acierto, los magníficos resultados que hemos obtenido en el ejercicio 2014. Muchísimas gracias. Señoras y señores accionistas, muchas gracias por la confianza que, una vez más, depositan en MAFRE y que nos animan a continuar a buscar más oportunidades de crecimiento, de mejora de beneficios y de desarrollo empresarial. En el tramo final de esta Junta, quiero referirme al futuro inmediato. La empresa, como han podido comprobar, goza de una magnífica salud y obtiene excelentes resultados. Pero antes, me gustaría comentar algo que considero muy importante. Hace hoy tres años, presidí por primera vez esta Junta General como nuevo presidente del Consejo de Administración. Treinta y seis meses después, me gustaría destacar los principales mensajes y objetivos que hemos ido dando en cada una de las juntas anuales y el estado de cumplimiento de los mismos. En el año 2012, apuntábamos las líneas básicas de lo que, posteriormente, han sido los pilares del desarrollo de MAFRE en estos últimos tres años. Hablábamos, en aquel momento, de continuar madurando nuestra estructura internacional y, claramente, se ha conseguido. El negocio internacional, año a año, va pesando más en el conjunto del grupo y mejorando en resultados, a la vez que sus ratios técnicos también lo hacen. Nos referíamos también a la necesidad de mantener una gestión profesional y rigurosa, el diseño de estructuras más eficientes, un mayor aprovechamiento de las sinergias en la gestión multinacional, la globalización de nuestras mejores prácticas y el uso de la tecnología y la innovación como elementos de innovación, de diferenciación de nuestro grupo. Todo ello basado en la confianza en las personas y en la relevancia que damos al compromiso de todos los que trabajamos aquí, ya seamos trabajadores o colaboradores. Creo que hemos impulsado todas estas líneas y que o bien forman parte de nuestro día a día o cuentan con planes concretos de mejora, como podremos posteriormente comprobar. En el año 2013 apuntalábamos las iniciativas del 2012 y fueron perfiladas y expuestas ante esta Junta y contábamos los principales pasos que íbamos a dar a través de la Agenda del Cambio y la concreción de nuestra actividad empresarial con la definición de nuestra visión, misión y valores empresariales. Esta evolución transformacional se ha realizado buscando una empresa más global, más exigente en los objetivos de rentabilidad y creación de valor para los accionistas. Más enfocada al cliente y con estructuras societarias más sencillas, pensando además en las personas, accionistas, empleados, colaboradores y la sociedad en general, como los impulsores y a la vez los receptores de nuestro trabajo. En el año 2014 poníamos en marcha la nueva estructura corporativa y de negocios, muy sencilla. Con ella hemos reforzado toda nuestra organización para ser la aseguradora global de confianza, pero a la vez hemos descentralizado el grupo con la creación de la estructura regional. Esta transformación nos permite poner foco en otras áreas del mundo, como Europa o Asia, y a la vez reforzar el control de todas nuestras actividades. Además, el pasado año definíamos unos objetivos públicos a tres años que o bien están en vías de cumplimiento o ya se cumplieron en el 2014. Duplicar el tamaño de Europa, mantener el ratio combinado por debajo del 96%, bajar el ratio de gastos 100 puntos básicos y retribuir adecuadamente al accionista con un payout en torno al 50%. Han sido tres años de recorrido en los que hemos podido centrar mejor nuestro foco estratégico, a la vez que hemos reforzado nuestro compromiso con ustedes, señoras y señores accionistas, cumpliendo nuestros objetivos con mucho esfuerzo e ilusión por parte de todos los profesionales de MAFRE. Somos absolutamente conscientes de que tenemos que trabajar a la vez para el presente y para el futuro. Para el presente, mejorando día a día nuestros ratios de gestión, de productividad, de eficiencia, de gastos, de control técnico, resultado de inversiones, nivel de solvencia, etc., que, aun siendo buenos, en muchos casos son mejorables. Les puedo asegurar que el nivel de exigencia en todos estos aspectos es y seguirá siendo muy elevado. Estamos seguros de que el año 2015 volverá a ser de nuevo un año excelente, con crecimientos en ingresos y en resultados y que podremos incrementar de nuevo la retribución al accionista. Pensando en el futuro, tenemos que continuar anticipándonos a las nuevas realidades y tenemos que seguir fortaleciéndonos para consolidar nuestro liderazgo en España y en Latinoamérica y avanzar en la globalización y diversificación de la compañía. Haremos ahora, en primer lugar, un breve recorrido por cada una de las regiones de MAFRE en el mundo, con un breve apunte sobre sus expectativas económicas y las oportunidades que muestran para el desarrollo de MAFRE. En segundo lugar, presentaremos las iniciativas estratégicas más relevantes aprobadas hoy por el Consejo de Administración para los próximos tres años y, finalmente, nos referiremos a los principales objetivos estratégicos de nuestro grupo. Regiones geográficas. El PIB mundial creció en el 2014 un 3,3%, frente al 3,7% previsto por el Fondo Monetario. En relación con esta situación, me gustaría destacar tres aspectos globales. La espectacular caída del precio del petróleo del último trimestre, motivada fundamentalmente por factores de oferta que está ocasionando impactos asimétricos entre países productores y países consumidores. La ausencia de tensiones inflacionistas en las economías desarrolladas, que incluso ha generado descensos en el nivel general de precios. Esta situación ha venido acompañada, además, de unas políticas monetarias muy laxas. Y los cambios derivados en los procesos electorales en muchos países y la inestabilidad geopolítica provocada por movimientos desestabilizadores, como el terrorismo extremista islámico, los conflictos militares en Oriente y Norte de África o la situación en Ucrania. Son aspectos globales que, sin duda, impactarán en la evolución de las distintas economías y los mercados. Haciendo un análisis por regiones, comenzando por Iberia, quiero señalar lo siguiente. En España, la situación económica ha mejorado notablemente, pudiéndose calificar el año 2014 como el del inicio real de la recuperación. Después de cinco años sin crecimiento, 2014 ha sido el año en el que ha crecido el PIB un 1,4%, acompañado de una importante reducción de la tasa de paro de dos puntos porcentuales. Reducción notable, pero claramente insuficiente para afrontar el que sigue siendo el gran problema social de este país, el desempleo. Además, el descenso de los tipos de interés a los que se están financiando las Administraciones públicas y los ajustes realizados están permitiendo avanzar en el programa de consolidación fiscal impulsado por la Unión Europea. Pero lo más destacable de la economía española son las excelentes perspectivas para el año 2015, basadas en la depreciación del euro, que mejora nuestra competitividad, el descenso en el precio de petróleo, que abarata nuestra factura energética, el importante de ese palancamiento realizado por empresas y particulares, la recuperación de sectores económicos como el inmobiliario y la vuelta a la normalidad del sector financiero, y las mejores expectativas económicas y la recuperación de la confianza, que propiciarán un buen comportamiento de la demanda interna y una mayor capacidad de las empresas para generar empleo. Todos estos elementos apuntan a que en 2015 el PIB crecerá sobre un 2,5%, impactando de forma positiva en nuestro negocio en España y generando oportunidades que nos permitirán incrementar nuestras ventas, entre las que quiero destacar los siguientes. La disminución de la tasa de paro, el mayor consumo interno y el acceso al crédito de familias y empresas, la reactivación del mercado inmobiliario, el aumento del número de matriculaciones de turismos y la mayor creación de empresas, con 120.000 nuevos autónomos que abrirán en el 2015. En este contexto, MAFRE en España debe captar nuevos clientes. Trabajaremos dentro del objetivo estratégico de segmentación de clientes. Continuaremos desarrollando en nuestro país acciones concretas de fidelización, apoyándonos en la experiencia del programa Te Cuidamos y utilizando la innovación para crear productos y servicios innovadores, diferenciados. Apoyándonos en la solidez de nuestros canales de distribución, vamos a continuar potenciando la multicanalidad, fortaleciendo nuestra red comercial, entre otras medidas, con una importante captación de nuevos agentes. La reestructuración comercial, la cometida el año pasado, verá sus frutos en este año 2015, gracias a su grado de madurez y al mayor nivel de especialización, que mejora nuestra capacidad de asesoramiento al cliente, sobre todo en los productos más complejos. Continuaremos también potenciando la distribución a través de las oficinas bancarias, dentro del marco establecido en los acuerdos con nuestros socios. Además, Verti se consolidará como la vía de acceso a otros segmentos de clientes, reafirmando nuestro liderazgo en el canal online. Aprovecharemos el potencial de crecimiento del negocio de vida, principalmente en los seguros de riesgo, fondos de inversión y planes de pensiones, a través de todos los canales, poniendo énfasis en nuestra red agencial y en la venta cruzada. Las nuevas, pero limitadas oportunidades que brinda la reciente reforma fiscal nos permite ya ofrecer nuevos productos de ahorro a medio y largo plazo. Los seguros de hogar y salud continuarán siendo productos básicos dentro de la oferta a las familias y, además, se implementará un nuevo plan de crecimiento en automóviles para continuar incrementando nuestra cuota de mercado tras la salida de la crisis. Y la positiva evolución de la actividad económica nos permitirá recuperar el pulso en la pequeña y en la mediana empresa. Y en MAFRE estamos seguros de que sabremos aprovechar estas circunstancias para atender y satisfacer las necesidades de los empresarios y los autónomos. Latinoamérica es una de las regiones geográficas cuyas expectativas de crecimiento presentan más incertidumbres. Así, frente a unas previsiones del 3% en el año 2014, ha finalizado finalmente con apenas un 1% de incremento y las previsiones para el 2015 apuntan a tasas de expansión del 1,5%. Esta evolución responde a múltiples factores, según las características de cada país, pero hay que destacar los siguientes elementos comunes. El descenso del precio del petróleo, ya comentado, y de algunas materias primas, fuentes de riqueza de la zona que generan una fuerte pérdida de ingresos para los países productores. Y la existencia de elevados tipos de interés en algunas economías que se hacen o que se determinan para combatir las tensiones inflacionistas y que, además, provocan unas primas de riesgo elevadas por la percepción de mayor incertidumbre en los países de la región. En la TAN Norte, quiero destacar las siguientes iniciativas que contribuirán al crecimiento de MAFRE en la región. El desarrollo en México de un exigente plan de negocio a cinco años, que nos permitirá pasar de un 6% a un 10% de cuota de mercado, apoyándonos en el fortalecimiento de la red comercial territorial, en una red específica de vida y en el negocio digital. Buscaremos, además, acuerdos o alianzas con otros grupos aseguradores o financieros para incrementar nuestra dimensión y capacidad de distribución. Desarrollo del proyecto corporativo de segmentación de clientes. Coordinación de las sinergias entre las distintas unidades de negocio para completar el portafolio de productos de MAFRE, con una oferta integral y gestión de la venta y servicio telefónico a través de la unidad de asistencia en toda la región. Impulsaremos el aseguramiento de los grandes riesgos industriales a través de nuestra unidad Global Risk, con optimización de las estructuras locales para reforzar la capacidad de servicio que se presta a este tipo de clientes. Desde la perspectiva de mejora operacional, se contemplan los siguientes aspectos. Desarrollo de la gestión por procesos con un modelo regional para automatizar las operaciones. Adaptación de las compañías, principalmente México, a los requerimientos de solvencia 2, que ya están vigentes con la normativa mexicana. Y optimización regional de los procesos de compras para reducir nuestros costes internos y ser más competitivos. Me es muy grato informarles que en el Consejo de Administración celebrado en el día de hoy, se ha aprobado, además, un importante cambio directivo en México. El nombramiento de Jesús Martínez Castellanos como nuevo CEO de MAFRE en México, en sustitución de José Carpio. El señor Martínez Castellanos, de 49 años, lleva 26 años en MAFRE y ha desempeñado importantísimos puestos directivos en España, entre ellos los de director general comercial de MAFRE Vida, consejero delegado de MAFRE Empresas y, últimamente, director general de negocios y clientes de MAFRE Iberia. Con su incorporación a México, consideramos que podremos hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos en uno de los países que debe ser referente para MAFRE en los próximos años. También, el Consejo ha aprobado el nombramiento de Roy Medina como nuevo gerente general para Costa Rica, en sustitución de Carlos Grangel, quien se incorpora al equipo comercial de México. El señor Medina, de 38 años, es ingeniero industrial de sistemas y ha desempeñado importantes puestos técnicos y directivos en Honduras, Panamá y Costa Rica. Y, en la actualidad, se desempeñaba como gerente financiero y administrativo en Honduras. Deseamos los mayores éxitos, tanto a Jesús Martínez como al señor Medina, en estas nuevas funciones. La Tansu. En esta región llevaremos a cabo, entre otros, los siguientes proyectos. Desarrollo de la multicanalidad en toda la región, con búsqueda de nuevos acuerdos de distribución, con grupos comerciales y bancos regionales. Además, continuaremos con la apertura de oficinas propias en todos los países y fortaleceremos nuestra red agencial. Continuaremos con nuestro plan de comercio electrónico en toda la región e incorporaremos a Perú y a Chile al proyecto, donde ya están México y Colombia. Diversificaremos nuestro portafolio de productos con impulso de los seguros de vida a riesgo y los de funerarios en todos los países. Además, desarrollaremos el aseguramiento de los grandes riegos industriales, con Global Risk también en la región. Y aprovecharemos las sinergias entre las unidades de asistencia y seguros, con una gestión compartida de los departamentos de back office. Y estamos diseñando un plan comercial específico para las compañías regionales, conocidas como multilatinas. El Consejo de Administración de MAFRE también ha aprobado otro relevante cambio directivo que afecta a esta región, concretamente a Colombia. El actual CEO de MAFRE en este país, Raúl Fernández Maseda, al que agradecemos su dedicación, esfuerzo y resultado durante los más de 20 años que ha estado vinculado a MAFRE, se jubila, por lo que se ha nombrado a José Carpio Castaño como nuevo responsable en el país. El señor Carpio era hasta ahora, como acabo de comentar, CEO de MAFRE en México y ha desempeñado también importantes responsabilidades en MAFRE Existencia y en la Organización Territorial Española. Creemos que la experiencia de José Carpio será determinante para continuar desarrollando con éxito nuestro proyecto en este país suramericano. Brasil. Brasil ha mostrado signos de debilidad en su Producto Interior Bruto, con dos trimestres en negativo el año pasado, pero afronta mejores perspectivas tras el periodo electoral y contando con un nuevo equipo económico de gobierno. Su baja tasa de paro y de empleo informal, su gran atractivo para el inversor extranjero, el precio de los productos agrícolas en el mercado internacional y las excelentes cosechas de los últimos años, junto a su potencia demográfica y los avances de las políticas sociales, permiten aventurar, sin duda alguna, un cambio de tendencia en las tasas de crecimiento. A esto se suma la capacidad de desarrollo del negocio asegurador en Brasil, país en el que todavía presenta una tasa de penetración baja en relación al PIB, comparándolo con otros mercados similares. En Brasil vemos, desde MAFRE, las siguientes oportunidades. Participación en el proyecto corporativo de segmentación de clientes. Debemos mejorar nuestra penetración en el mercado, apoyándonos en el recorrido del canal bancario. Estamos adaptando los productos para simplificar nuestro portafolio en ese canal y mejorar los sistemas operativos, con el objetivo de ampliar la oferta y abrir nuevos canales para los clientes del Banco de Brasil. Queremos reforzar la actividad de la unidad de Global Risk por el gran potencial en el mercado brasileño, la capacidad de seguro disponible y por el limitado grupo de competidores en este segmento. Hemos preparado un plan comercial de riesgos globales en Brasil con mayor dotación de recursos y un enfoque específico para la gran empresa brasileña. Vamos a aprovechar las importantes oportunidades de crecimiento en los seguros de ahorro que permiten las altas tasas de interés que hay en el país para los clientes que buscan una diversificación de su ahorro alternativo a la del mercado de valores, operando a través de los nuevos distribuidores. Hemos comenzado ya en el 2014, además, a distribuir seguros de salud con propuestas diferenciadas, no limitadas solo a la gestión de la red de proveedores, sino también al ofrecimiento de servicios de prevención de la salud. Para incrementar nuestra red de distribución en Brasil, estamos trabajando en potenciar la figura del corresponsal bancario como distribuidor de seguros en el mundo rural, además de formar más agentes especializados. Estamos desarrollando el proyecto Millennium de distribución de seguros masivos a través de máquinas expendedoras y tarjetas regalos en supermercados, una gran iniciativa innovadora que, además, MAFRE está analizando para extender a otros mercados para productos muy sencillos. Para incrementar la eficiencia, la productividad y la reducción de costes, vamos a simplificar las operaciones con el Banco de Brasil, mejorando el back office, las operaciones y la distribución. Con este fin, ya estamos trabajando en la reducción de contact centers y en la modernización de sus sistemas operativos para agilizar los procesos de atención al cliente. Además, estamos mejorando la tecnología en las áreas administrativas y financieras, lo que nos permitirá incrementar el control y reducir los riesgos operacionales. Además, vamos a aprovechar también las sinergias entre las distintas unidades, integrando las plataformas de servicio y convergiendo en infraestructuras y en sistemas. Norteamérica. 2014 ha sido el año de salida de la gran recesión en Estados Unidos. Su tasa de paro se sitúa por debajo del 6%. La Reserva Federal ha concluido su programa de compra de bonos en los mercados y las expectativas de crecimiento para el mercado 2015 anticipan un crecimiento del PIB en torno al 3,5%. Sin duda, Estados Unidos ha sido el país que mejor ha sabido afrontar los retos que planteaba la crisis, lo que le ha permitido ser el más avanzado en el ciclo de la recuperación. Las principales iniciativas dirigidas a la expansión y desarrollo de nuestra actividad en Norteamérica son las siguientes. La diversificación geográfica. Continuamos ampliando nuestra presencia a más Estados y desarrollando nuevas redes de distribución. Este año, como ya informé anteriormente, comenzamos operaciones en Maine y en Vermont, con lo que ya operamos en 19 Estados. Y queremos crecer o desarrollar operaciones en tres Estados más en los próximos tres años, uno por año, Illinois, Virginia y Wisconsin. Ejecución de un plan conjunto entre MAFRE USA y MAFRE México para desarrollar el negocio transfronterizo. Desarrollaremos la multicanalidad en Estados Unidos a través del refuerzo de nuestra red agencial con apertura de nuevas oficinas y mejora de los procesos de captación, formación y desarrollo de agentes propios. Y, además, estamos desarrollando un plan de ventas en concesionarios de automóviles con apertura de oficinas propias dentro de los mismos. Que es una novedad muy importante en el mercado norteamericano. Contamos, además, con nuevos puntos de venta en la costa oeste mediante acuerdos con grandes grupos de distribución y estamos tratando de desarrollar acuerdos de bancas seguros con entidades locales y regionales. Además, queremos diversificar nuestro portafolio de productos, ampliando la distribución del negocio de vida-riesgo que comenzábamos tímidamente el año pasado, extendiéndolo a más estados, incluyendo Puerto Rico. Creceremos en los seguros de empresa con nuevos productos y comercialización en nuevos estados, como Massachusetts, Florida, Pensilvania y Arizona, en los que actualmente no vendemos este tipo de productos. Y lanzaremos en 2015 un programa de asistencia de vehículos comerciales junto con la unidad de asistencia. Estamos, por último, como ya informé el año pasado, desarrollando una estrategia de distribución digital en los Estados Unidos a través de la potenciación online tanto de la marca MAFRE como de la nueva operativa similar a la de Verti y que podría estar lista en el primer semestre del año que viene. EMEA. En la zona euro se han conseguido un elevado grado de estabilización en los países. Las primas de riesgo de los países periféricos han seguido disminuyendo y en la actualidad todos los países, salvo Grecia, pueden financiarse los mercados a unos tipos de interés reducidos, aunque siga habiendo importantes diferencias relativas. Sin embargo, los logros alcanzados en términos de variables macroeconómicas no son muy brillantes. En el conjunto del 2014, la actividad económica de la zona euro no ha llegado al 1% de inclemento, la inflación ha cerrado el ejercicio con un descenso del 0,2 y la tasa de paro es del 11,4. La respuesta institucional a esta realidad ha sido una política monetaria de expansión cuantitativa. La aplicación de tipos de interés negativos a los excesos de liquidez mantenidos por el sistema bancario y el desarrollo de un programa de inversión en infraestructuras, el conocido Plan Juncker. El mensaje económico europeo se concreta en trabajar por el crecimiento y por la recuperación del empleo. Este conjunto de medidas, unido a la depreciación del euro y al descenso del precio del petróleo, está permitiendo mejorar las expectativas de crecimiento del PIB de la eurozona, aunque las previsiones todavía se sitúan en el entorno del 1%. Las principales líneas estratégicas de MAFRE en Europa son las siguientes. Integración de Direction Line Italia y Alemania, garantizando la continuidad del plan de negocio y una adaptación progresiva a nuestros estándares y a nuestra estrategia de distribución digital. La consolidación de estas operaciones supondrá la incorporación al grupo de 1.300 personas, 885 en Italia y 411 en Alemania. En Turquía, queremos potenciar la multicanalidad, impulsando el desarrollo de la red propia y ampliar la diversificación de productos con mayor impulso, sobre todo, los negocios de vida riego. Mejoraremos la eficiencia, para lo cual estamos, además, adaptando los sistemas locales al entorno de la plataforma digital corporativa. Impulsaremos el proyecto global de Globalrix para crecer en el ámbito asegurador de los grandes grupos industriales del continente. Y, por último, para un mejor aprovechamiento de las sinergias, estamos trabajando para que las unidades de seguros, asistencia y Globalrix en Europa puedan compartir y desarrollar objetivos comerciales conjuntos. En Asia-Pacífico, los países emergentes situaron su tasa de crecimiento en torno al 6,5% y esa es la misma previsión para este año. China va a continuar con un suave descenso en su ritmo de crecimiento, pero está previsto que se sitúe en torno al 7%. Aún así, es la tasa más baja de los últimos 25 años, motivada fundamentalmente por la desaceleración del sector inmobiliario chino y por una menor expansión del crédito. MAFRE ha iniciado, como ya hemos comunicado, el proyecto de distribución digital en China, con el objetivo de crear una compañía especializada en la venta online de seguros de automóviles. En el 2013, el seguro de autos en China ha mostrado un crecimiento del 25%, alcanzando los 6 billones 6 billones de euros en primas y se espera un crecimiento continuado del 15% en los próximos 10 años. Nuestro principal método de distribución será a través de dispositivos móviles que predominan sobre el uso de otras tecnologías de acceso, buscando colaboraciones con los principales canales digitales en China. La región de Shandong ha sido la escogida por reunir condiciones de volumen de mercado, proyecciones de crecimiento, demográficas, de penetración de Internet móvil y por disponer de una infraestructura de carreteras adecuada. Equivalente en tamaño y población a Alemania, es la tercera en el país con el PIB más alto por cápita y con unos crecimientos superiores a la media. Además, es la segunda región con mayor número de internautas. Su parque automovilístico supera los 15 millones de vehículos y es la cuarta región por volumen de primas en el seguro de automóviles. En enero de 2015 se presentó a las autoridades chinas la solicitud inicial de autorización para esta nueva compañía de venta online y ha sido acogida por los reguladores de manera muy positiva, tanto por el nacional como por el regional. De acuerdo con los plazos marcados por la regulación china, estimamos que el lanzamiento de la compañía se realice en el segundo semestre del año 2016. La estrategia de MAFRA en esta región para el presente año seguirá centrada en la diversificación de productos y modelos de negocio adaptados a las cambiantes necesidades de nuestros clientes, búsquedas de nuevos acuerdos de distribución, desarrollo de plataformas de distribución digital e identificación de áreas de reducción de costes a través de las sinergias del grupo en la zona. Hasta aquí me he referido a las distintas áreas regionales donde MAFRA opera. Me gustaría hacerlo ahora sobre la unidad de reaseguro. Lo primero que cabe destacar es la apertura de nuevas oficinas en Malasia y en Singapur y el inicio de los trámites para la apertura de la oficina en China. Comenzaremos también el desarrollo del reaseguro de vida en los Estados Unidos de una manera muy prudente. Además, MAFRA está organizando su estructura y sus procesos para atender a los distintos tipos de corredores de reaseguro y poder prestar un mejor servicio. También se están desarrollando herramientas tecnológicas para automatizar procesos y reducir costes internos. Por otro lado, MAFRA ha diseñado también programas para la compra de reaseguro del grupo con un incremento de la retención en MAFRA, mayor protección y control para eventos extremos, lo que permitirá optimizar el consumo de capital dentro del grupo. Permítame ahora que cambie y me refiera a las principales iniciativas estratégicas globales que transformarán la empresa para ayudarnos a cumplir nuestros objetivos aprobados por el Consejo de Administración para los próximos tres años. En relación con el crecimiento y desarrollo del negocio, vamos a desarrollar productos y servicios innovadores. Vamos a continuar trabajando en la multicanalidad de una manera uniforme. Vamos a desarrollar el plan de negocio directo digital para convertir a MAFRA en uno de los líderes mundiales en distribución usando las nuevas tecnologías. Vamos a diversificar más el portafolio de cliente con oportunidades de crecimiento en vida y salud en otros países. Para mejorar la eficiencia y la reducción de costes, vamos a avanzar con el desarrollo de la plataforma digital corporativa que homogeniza todas las herramientas tecnológicas. Continuaremos trabajando en el modelo global de eficiencia operativa con estandarización de procesos, el uso de servicios compartidos y la automatización para reducir costes e incrementar la eficiencia. Y vamos a transformar digitalmente a MAFRA para adaptar la empresa a la nueva realidad social y tecnológica de la era de la conectividad y adelantarnos a los cambios en los modelos de negocios. En relación con el servicio, trabajaremos en la segmentación de clientes, un proyecto que se comenzó el año pasado y que busca mejorar el acercamiento al consumidor orientando las operaciones y los procesos a cada tipo de clientes. Trabajaremos en la gestión de la experiencia del cliente para medir la calidad percibida frente a la esperada escuchándole activamente en todas sus relaciones con la compañía. Y trabajaremos en mejorar la capacidad de servicio de los proveedores para convertirlos en embajadores de marca a través de la relación que desarrollan con MAFRA. Y por último, en relación con el equipo humano, queremos mejorar la gestión del talento para desarrollar mejor las capacidades del equipo humano de MAFRA y su adecuación a las necesidades detectadas. Y integraremos el conocimiento dentro de las herramientas, los procesos y las operaciones para poder compartir y aprovechar mejor nuestras mejores prácticas. Me gustaría concluir mi intervención con la actualización de los principales objetivos estratégicos para el próximo trienio. Primero, creación de valor sostenible para el accionista, buscando el crecimiento rentable, una adecuada gestión del balance y un mayor desarrollo de los negocios estratégicos. Enfocaremos nuestra gestión a obtener resultados superiores al coste del capital y adecuados a los riesgos que asumimos. Bajo estas premisas, nuestros objetivos actualizados para los próximos tres años, en este caso dos años, porque comenzaron el año pasado, son los siguientes. Superar los 30.000 millones de euros en ingresos al cierre del 2016, tal como ya anunciábamos el año pasado. Objetivo que mantenemos. Mantener el ratio combinado del grupo por debajo del 96%, ya cumplido, pero que tenemos que continuar trabajando para que se mantenga por debajo de ese ratio. Y mantener una política de dividendos crecientes en los niveles actuales de rentabilidad con un payout que siga o que continúe en torno al 50% de los beneficios del grupo. Segundo punto, se refiere a la reducción de costes. Hay que aprovechar más las sinergias entre las distintas unidades de MAFRE y las ventajas que aporta la nueva estructura corporativa. Vamos a continuar con nuestra política de contención de costes, lo que nos permitirá, y ese es el objetivo público al que nos comprometemos, nos comprometemos a mantener nuestro ratio de gastos en un máximo del 28% sobre las primas. Además, vamos a desarrollar una estructura societaria más simplificada y eficiente, que optimice el consumo de capital y la distribución de dividendos. Durante este año 2015, ejecutaremos las acciones más relevantes en este sentido. Vamos a proceder a la fusión de MAFRE familiar y MAFRE empresas en MAFRE seguros, integrando, además, MAFRE Vida como filial de esta última. Y, además, procederemos a fusionar las sociedades holdings, MAFRE América y MAFRE Internacional. Nos comprometemos a que en enero del año que viene estemos ya funcionando con esta nueva estructura corporativa. Como cuarto gran objetivo, incrementaremos la diversificación de nuestro negocio y avanzamos a un periodo un poco mayor para que en el 2020 sea mayor geográficamente y por tipos de negocios. Como mínimo, los ingresos procedentes de fuera de España representarán un 75% frente al 70% actual. Y las primas de vida y salud aportarán en torno al 35% frente al 30% actual. Significa un crecimiento de un punto porcentual cada año. Y por último, dentro de estos objetivos públicos, el quinto, desarrollo progresivo en todos los países de la oferta comercial multicanal. Pero dedicaremos especial atención al negocio directo digital al que ya me he referido y esperamos que en el año 2020 al menos el 7% de nuestras ventas mundiales provengan de este canal frente al 1% que significan ahora. Contaremos además en el año 2020 con 35 países operando digitalmente con las marcas MAFRE, Verti e Insure & Go. Con ello, con esas 35 operaciones no tenemos ninguna duda que seremos al final de este periodo uno de los principales líderes globales en distribución digital. Ya para terminar, me gustaría referirme brevemente a nuestra fundación. Fundación MAFRE, institución altamente comprometida con la sociedad, tiene como objetivos principales la acción social, la difusión de la cultura, la divulgación aseguradora y financiera, la promoción de la salud, la prevención de accidentes y la seguridad vial. En todas estas áreas, la Fundación MAFRE destaca por su dinamismo e intensidad en la organización de actividades de todo tipo en casi 30 países. El despliegue de actividades y de medios que día a día realiza esta institución es admirable. La Fundación MAFRE tiene como reto difundir y popularizar aún más sus actividades con una gestión cada vez más exigente y rigurosa. Los recursos son limitados y queremos llegar a más personas y países, por lo que uniremos esfuerzos con otras instituciones con las que podamos compartir proyectos, fines, objetivos y enfoque. Y la primera institución con la que Fundación MAFRE debe fortalecer aún más sus actividades para hacer que se beneficien de ella muchas más personas es con la propia MAFRE y con sus empleados. Todos los que trabajamos en esta empresa podemos hacer mucho más por ayudar a difundir, desarrollar y potenciar la fuerte presencia social que MAFRE y su Fundación tienen. Y un ejemplo de ello son los programas de voluntariado social que deberían ser masivos para llegar a convertirnos en un ejemplo mundial de colaboración solidaria. Por ello, estableceremos unas bases que incentiven este compromiso voluntario y firme de todos los que trabajamos en MAFRE para ayudar a los demás. Señoras y señores accionistas, somos un grupo empresarial socialmente responsable y comprometido con nuestro entorno, con nuestros clientes y con toda nuestra organización. Y nuestra prioridad es sostener la confianza de todos y mantenerla. Los 37.000, 38.000 empleados y más de 200.000 colaboradores en todo el mundo trabajan día a día para ello. Como han podido escuchar, las diferentes iniciativas estratégicas nos permitirán cumplir los objetivos presentados partiendo de los principales, de los importantes avances conseguidos en el año 2014. Continuaremos, por tanto, en esa línea tratando de poner en marcha todos los planes que les hemos presentado en el día de hoy. Estamos firmemente convencidos de que es el camino adecuado para cumplir nuestros compromisos e incrementar el valor de MAFRE. Muchísimas gracias por su atención y su confianza y muy buenas tardes. aplausos Gracias. 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 Gracias.